Francia Márquez, sin legado. Francia Márquez, uno de los fenómenos políticos de la elección presidencial de 2022, es para muchos una desilusión política. En el gobierno Petrov ha sido personaje secundario, brillando por sus polémicas y privilegios por el cargo de la vicepresidencia de la República. Cuando se le dio la oportunidad de ejecutar para las comunidades que representa, por medio del Ministerio de la Igualdad, sorprende con una ejecución menor al 1%. Las comunidades, incluyendo Suárez, su municipio natal, se sienten abandonadas. Ahora que su cartera fue tumbada por la Corte Constitucional podría quedar sin legado después de 2026.